Bueno, ya estamos listos. El vals figurado que nos presentarán es la melodía Ratzinger. Veamos la presentación. ¿Vale? 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 Y con mi cabeza estando girando, no es mentira, no te pierdas, ¿qué está pasando en esa hermosa mente? Yo soy tu mágico, misterio y brillo, y yo soy tan misterio. Podemos aplaudir si quieren presentar a los chicos. ¡Gracias! 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 Nezalí Noemí Ávila Petsch, Anuar Alejandro Cabrera Valencia, Zitlalia Strip Campo Cehuán, Tairi Naomi Calmato,